Bienvenidos por sexta vez A otra promoción de Aliexpress en el canal Y la verdad, después de la última promoción Yo sabía que se iban a quedar muy contentos Porque mejor comunidad que esta No existe en el mundo entero Usasteis muchísimo los cupones que os di la última vez En el directo con Aliexpress y en los vídeos Y no me esperaba que fuera a repetir otra vez Promoción con Aliexpress tan pronto De hecho terminó a principios de mes Y estamos a finales de mes Y estamos repitiendo de nuevo Así que sin duda estoy muy contento De repetir promoción aquí en el canal Esta vez por Black Friday Que para quien no lo sepa Pues son más descuentos de Aliexpress Esta vez en muchos más productos Podéis disfrutar del Black Friday Con 5 días de descuentos hasta el 80% Y además os dejo estos cupones en pantalla Que van desde 5 a 20 euros de descuento No olvidéis usarlos Tenéis disponibles durante todo el Black Friday Solo durante el Black Friday Así que usadlos Tenéis aquí también en la descripción Y he pillado un montón de cosas geniales para el vídeo Entre ellas Esta tableta gráfica con pantalla Ya para poder dibujar Lo cual me hacía mucha ilusión Hace muchos años que no dibujo Y nunca había tenido una tableta gráfica con pantalla Es decir dibujas como si fuera papel Pero en realidad es una pantalla Mola un montón Ahora lo veréis Y otros productos que están por aquí Además en el vídeo de hoy voy a aprovechar Para daros algunos consejos Para los que queráis aprender a dibujar Y os voy a decir primero todo un secreto Cualquiera puede De verdad Con cualquiera me refiero a literalmente cualquiera Aunque tú te pienses que ibas toda tu vida sin dibujar jamás Y que eso se te crea grande para ti No importa que lo pienses Con los consejos que os voy a dar en este vídeo Quedaros No importa si no has dibujado nunca en tu vida Después de estos consejos Vas a poder Sí o sí Así que sin más Recordad que en la descripción Tendréis todos los enlaces A productos y descuentos Así que si os gusta algún producto No olvidéis consultar la descripción Y también ir a la web de AliExpress El Black Friday Y se terminará dentro de poco Bien La primera cosa que vamos a ver Es esta lámpara Que es una luna Que además cambia de color La verdad es que esta cosa Me parece que puede quedar súper bien Para la mesita de noche Para tu cuarto O para tu estudio Para el ambiente Si puedo abrir esto Claro Te viene con estas maderitas Para hacer yenga ¿Qué es esto? Ah, el mando Vale, el mando Porque puede cambiar De todos los colores Que tú quieras Uy, mirad Cómo mola Ahora que lo pienso Parece una bola de pitonisa Es literalmente El emoji de pitonisa Eh, literal El emoji de bolita de pitonisa Es literalmente este ¿Lo habéis visto alguna vez? Os lo dejo por aquí Por si no lo habéis visto Pero literalmente es este Que más pega con esta luz Que tengo puesta de fondo Que por cierto Estas luces Estarían en un vídeo anterior Del Express Por si queréis verlo también Vale, vamos a conectarlo Vale, se conecta por aquí abajo Y ahora Uh, mirad Cómo mola Le podemos subir el brillo Vamos a apagar todas las luces Para que solo se vea esta Quiero que lo veáis bien Porque lo guay de esta luz Es que se vea bien La luz que da Vale, voy a apagar las luces Por cierto La manera de antes Es para que esto vaya así ¿Vale? No lo voy a poner ahora Pero Bueno, sí voy a ponerlo ahora Vale, va así Y entonces la dejas en tu escritorio Así de esta manera La verdad es que está súper guay El soporte A mí me gusta un montón Y se ve súper original No sé si lo veis La manera con la luz apagada Lo veréis mucho mejor Mirad qué guay Uh, de todos los colores Mirad qué guay, eh Mola un montón Está haciendo de todos los colores posibles Va de uno a otro Esto está súper guay Para poner en la mesita de noche O en el escritorio O donde sea En bandera se ve mucho más clarito Pero realmente no da tanta, tanta luz Es súper barato, por cierto Realmente vale mucho la pena Y honestamente Creo que me gusta más incluso Que estas decoraciones de lámparas de sal Creo que está mucho más guay Sinceramente A mí me gusta más No sé Está muy chulo, sinceramente Y como os dije antes Podéis poner también un color fijo O hacer que vaya a lo largo De todos los colores posibles Podéis ponerla hasta diferentes efectos Que no sé si me gustan los efectos Pero podéis hacer que cambie así Que cambie así En plan que se vaya iluminando Y vaya haciendo así Que haga esta cosa rara Parece que es la policía O que vaya lentamente En todos los colores posibles Luego podéis escoger específicamente Que esté de un color en concreto Y si es demasiado brillante para vosotros Pues le podéis bajar el brillo Parece que está siempre igual de brillante Pero no Se le va bajando el brillo poco a poco La verdad es que está súper chulo Y sinceramente Me encanta esta decoración Deberíais comprarla Os lo digo muy en serio Está súper guay Si tuviera más espacio en mi escritorio Me lo pondría por aquí por un ladito Porque está muy chula Vamos al siguiente ¿Sabéis dónde puede quedar muy bien? ¿Dónde? En mi fondo Para cuando grabo vídeos Ahí puede quedar muy bonita O sea que me lo quieres robar No me robas Me lo das Toma De regalo de cumpleaños La verdad es que está muy guay Sinceramente Os lo digo de verdad Mola un montón De verdad está súper súper chulo Bien Siguiente Siguiente Oh Vosotros por aquí de nuevo Hoy me he vestido a conjunto Para estar con mi Bolsita de friambera De picnic Literalmente es una bolsita Que me pareció Súper graciosa Honestamente Porque en esta bolsita Te cabe todo lo necesario Para hacer un picnic Y viene con Los tuppers De cada tupper Por cierto Quiero que veáis Tiene dentro No sé si lo podéis ver Bueno os lo saco ¿Vale? Me la saco Tiene aquí dentro A ver cómo se abre esto Lo saca Ah no Por aquí Por aquí Soy tonto Mira por el otro lado Tiene los cubiertos También los palillos chinos Por si quieres comerte sushi Haciendo picnic Pero también tiene los cubiertos normales Tiene este cuchillo cuchara ¿Vale? Han combinado lo mejor de las dos cosas Y el tenedorcito Y los tuppers Con su pequeño espacio Hasta para sopa O plan No sé muy bien Y el de abajo Para comida De hecho tiene dos Para dos cositas Uy que se me cae La verdad es que me pareció súper mono Y además Me he vestido a conjunto Específicamente Para los tuppers Y además Se viene con tu Taza para la bebida Que no la abierto Pero si Es una taza para el té El café O lo que tus quieras Y eso es ¿Eh? ¿A qué mola? Y esto te lo metes aquí Y encima está Con este material Para conservar el calor O el frío Y listo Y listo Todo ready Para el picnic Y ya está Te pillas dos Y ya tienes todo listo Para tu picnic La verdad es que me pareció Súper gracioso Honestamente Nunca esperaría haber hecho Una review de tuppers Pero sí Es una review de tuppers Baratísimo Vale Este producto que vais a ver Es muy raro Pero muy muy raro Yo nunca me había imaginado Algo así Y diréis ¿Qué son auriculares? No No son auriculares Pero se llevan como si lo fueran Es un ventilador De cuello Y diréis ¿Un ventilador de cuello? ¿La fuck? Pues sí Es literalmente eso Un ventilador Para el cuello Cuando lo vi Honestamente dije Esto es un producto demasiado Me recuerda a otra cosa Pero sí Uh Oh ¿Cómo es esto? No sé que tiene aquí Tiene un alambre o algo así No lo tengo muy claro Pero se ve extraño Porque parece como un poco Como silicona Pero claro Se mantiene cuando lo abres O cuando lo cierras Y pues ¿Cómo se entiende? Aquí Y es un ventilador Que te ventila el cuello Y la pregunta es ¿Funciona? ¿Tiene varios modos de potencia? Ah sí Ahora sí que se nota Es que antes me lo puse al revés Esta cosa de aquí Va hacia arriba Y me lo había puesto hacia abajo Hombre Ahí sí que da ¿Dónde estaba? Este es el modo máximo de potencia Es raro Ah verdad Es extraño Pero es literalmente Un ventilador de cuello No sé en qué situación Podrías usar esto Sin que te vieran raro Supongo que para ir por tu casa O no Realmente para ir por la calle también Pero ¿La gente te miraría raro Por llevar esto? No lo sé ¿Vosotros lo pondríais Para llevarlo por la calle? A ver Refresca bastante Vale Eso es verdad Pero si lo pones en el modo De máxima velocidad Pues Hace ruido Hace ruido En el modo mínimo No hace tanto ruido Igualmente sí que refresca un poco Es curioso La verdad es que nunca me había esperado Este producto Me parece muy raro Lo que hace es que tira todo el aire Hacia aquí arriba Y te da todo en la cara Pues desde abajo Claro No pesa mucho Y es cómodo de llevar Es bastante barato Es raro Sinceramente Toma, prueba la ruida del pelo ¿No? Te va a pillar el pelo Con el... ¡Uh! Ponte en el modo superior Pero no solo te refresca el cuello También te refresca la carita Es mejor fotos sexys ¿Qué opinas? Me gusta ¿Tú lo usarías? En casa Cuando tenga mucho calor por algo Sí En la calle Pues no Es raro, ¿verdad? En la calle es raro En la calle es raro Pero en casa Sin días de mucho calor Porque además El fresquito sube por arriba Y también te refresca la cara Sí, es la gracia Que te da directamente Todo en la cara Bueno, es curioso la verdad Y es extraño Nunca he visto un producto así Honestamente Es raro Y como os digo Lo que hace es Llevar todo el aire por aquí arriba Y te da directamente en la cara Está bien Sinceramente Está bastante bien Ya lo ideal sería Que no hiciera nada de ruido Pero claro Eso es mucho pedir Todos los ventiladores hacen ruido ¿No? Tampoco es tanto ruido, ¿eh? Os digo No es como que no puedas Escuchar con esto puesto Y en modo básico Pues no hace tanto Bueno, lo estáis escuchando Ahora mismo Ya estáis escuchando Ahora mismo el ruido que hace Modo normal Segundo Tercero Da bastante aire, ¿eh? Da bastante aire, ¿eh? En el tercero Bastante, bastante Se carga normal Tiene batería Y está curioso La verdad Está bastante curioso Siguiente Este de aquí Es un aromatizador Y literalmente es eso Ah, te viene con un antifaz Para robar bancos No sé si alguna vez lo habéis visto Pero es básicamente Un cubito Que lo que hace es Liberar aromas Uh, ¿cuántas cosas? Además, te viene también con un mando Con el que lo puedes encender y apagar Y aquí dentro lo llenas Con el líquido que tú quieras Yo ahora mismo no tengo líquido Así que no tiene ningún sentido que lo ponga Se pone con agua Y con unas gotitas De la esencia Que le quieres meter Y lo que hace esto Es básicamente Liberar el vapor Con la esencia También tiene luz Que lo voy a enchufar Solo para que veáis la luz ¡Listo! Así que se caiga, ¿vale? Esto es un poco peligroso Lo que estoy haciendo Pero, pues ya estaría enchufado ¿Quieres el aire o no? Uh, mirad la luz Uy, sí, aquí sale ¿Lo veis? Se ve, ¿no? Así que sale Igual sobre la camisa negra se ve ¿Se ve? Decidme que sí que se ve, por favor Sí ¿Lo veis? Bueno, bien Que viene con esta luz Y pues está gracioso Todo tiene luz Todo lo que tengo aquí Tiene luz todo Está puesto solo con agua Así que le irá a nada Porque es literalmente vapor Pero vosotros lo podéis poner Con cualquier tipo de esencia Que os apetezca Y podéis comprar De donde sea la esencia No tenéis obligatoriamente Comprarte una marca Porque es simplemente agua Con la esencia Y ya está Ah, mira, sí que se ve Con la luz morada Sí que se ve el humito Uh, parece que sea fuego Lo que está saliendo de ahí Fuego morado ¿Cómo mola? ¿Me estáis viendo? Mola mucho Bueno, pues eso Y hablando de agua Lo siguiente que vais a ver Es un bebedero Para perros Cuando salimos con ellos A pasear Este producto me pareció genial Casi siempre le pasa A todo el mundo Que cuando sale con el perro Se lleva la botellita de agua Y entonces tienes que ponértela En la mano Y le vas dando poco a poco Y el perro va bebiendo De tu mano Lo cual se hace un poco estúpido Porque tu mano Pues tiene agujeritos por aquí Que se llaman dedos Y entonces el perro Pues básicamente No puede beber muy bien O gastas un montón de agua Estúpidamente Aquí básicamente Le pones el agua Y cuando le das aquí Se libera Y esto se llena De agua De forma que el perro Puede beberla En fin Vamos a ponerle agua Si os parece Voy a ponerle esta misma Que tengo yo aquí Y vamos a traer A nuestro actor secundario LOL 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 Ven Ven Si Viene el pobre No sabe lo que le espera Mira Ven aquí Ven Mira Fíjate Ven aquí Ven aquí Ven 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 aquí Ven aquí Ven 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es muy complicado Ven 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 Mira Es agua Toma Mira Mira Bueno Vuestro perro Beberá Pero sí Aquí sale el agua Bueno, no sé si lo veréis bien Venga Bebe Venga Bebe Mira Una vez les enseñéis al perro De que eso está ahí Lo beberá Además no creo que sea muy cómodo para él beber Mientras estoy aguantando Pero sí Eso sí Cuando le deis Hay que apretar No es solo hacer así También hay que apretar Porque si no No sale el agua Y sale muy poco a poco Así que es muy difícil que se derrame ¿Vale? Bien Y por último Antes de ir al producto más caro De la tablet Que tampoco es tan caro Porque cuesta poco más de 200 dólares La tablet que os voy a enseñar Tenemos esto ¿Y qué es esto? Son las pulseras Que brillan en la oscuridad Nunca he tenido unas Nunca siquiera me he puesto unas Ni mucho menos He roto unas para ponérmelas Así que vamos a apagar las luces Y vamos a probarlas Vamos a ver Tengo muchas ganas de probarlas Nunca he probado unas siquiera A ver Aquí tenemos una Y ahora lo único que hay que hacer En teoría es romperla ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¿Lo habéis visto? Sí, sí que se ve en cámara ¡Cómo mola! ¡Mirad esto! ¡Qué guay! Y de cerca es aún más guay A ver si os lo puedo enseñar bien de cerca ¿Estáis viendo? Fijaos, ¿eh? ¿Estáis viendo cómo mola? Mirad qué guay ¿Habéis visto qué guay? Mola un montón, ¿eh? Y nada, la idea es que Básicamente lo rompes por todos sitios Y cuando ya está bien roto por todos sitios Que esa es la idea Romperla bien Pues una vez está bien roto Se viene con estas cositas ¡Cómo mola, eh! ¿Estáis viendo qué guay? Mola muchísimo Le pones uno de estos tubitos Que no sé si lo veis ¿Veis estos tubitos? Se lo pones por aquí Le das una vuelta a esto Preferible si te lo hace a otra persona Porque esto es un poco manco Le das una vuelta y te lo enganchas Pero estoy teniendo problemas Dios, qué difícil Estáis viendo qué guay Mola un montón, ¿eh? Pero mola muchísimo Y además ilumina bastante Bueno, por lo menos en la cámara se ve que ilumina un montón Y hay distintos colores También hay rosa, naranja y rojo ¿Esto es rojo? Es rojo, rosa, naranja y verde También amarillo ¿Queréis ver estos? Molan un montón Rompelo, rompelo Mirad de cerca ¿Has visto cómo mola? ¿Has visto qué guay? Tendríais que estar viendo las caras que está poniendo Lissera Mirad estos cómo molan Mirad qué guay Y aquí el rosa ¿Es el que menos ilumina tal vez? ¡Uh! ¡Cómo mola este! ¡Es rosadito! Lo veis bien en cámara, ¿verdad? ¡Es rosadito! ¡Cómo mola! ¿Habéis visto qué guay? Ya estoy listo para salir de fiesta Molan un montón No me acuerdo cuánto costará este producto Pero la verdad es que está súper chulo ¿Estáis viendo? Mola un montón No sé cuántas horas durará Después cuando termine el vídeo Lo que haré es deciros cuántas horas duró esto encendido Me lo dejaré aquí en el escritorio Veo la hora que es Y os diré cuánto tiempo dura esto encendido Pero está muy guay La verdad es que nunca había visto uno de estos Y me hace mucha gracia No se ve igual con tanta luz, lógicamente Pero la verdad es que ilumina bastante Está muy chulo Y además aún si es de noche, es de fiesta Pues se ve súper guay esto Además te viene un paquete con un montón de ellas No sé cuántas habrá Tal vez 50 No lo sé, no estoy muy seguro Pero viene un montón la verdad Bien Y ahora vamos a la tablet Quiero que veáis porque me hace mucha ilusión De verdad tener una tablet por fin con pantalla en mis manos Es bastante grande Como podéis ver Es más grande incluso que una hoja normal La que puedes dibujar Y la verdad es que mola muchísimo Cuesta poquito más de 200 dólares En Black Friday menos Así que si queréis verla No olvidéis consultar el link de la descripción Y la verdad es que mola un montón ¿Por qué? Pues ahora veréis Primero de todo El bolígrafo que usas Va sin batería Es decir, no necesitas recargarlo Ni ponerle pilas Ni nada de nada Va sin batería Y tú sencillamente aquí puedes hacer Lo que te dé la gana Porque literalmente para eso Es una tablet de dibujo Puedes hacer aquí una cara Y listo Ya la tienes Hazlo más gordo Para que lo veáis mejor Ahora se ve mejor ¿Habéis visto? Con esto podré hacer mis nuevos things Ya que estamos voy a usar un nombre Especialmente común Para que cualquier persona que se llame así Pueda usar esto como thing Así que esto va por ti Esto va para todas las hortensias Te quiero hortensia Un saludo hortensia Y ahora voy a enseñaros un poquito más De cómo es dibujar con tablet Que es de verdad muy guay Y para enseñaros lo mejor Voy a poner el croma Para poder compartiros la pantalla Ahí estamos Vale Vamos allá Habilitamos el croma Listo Habilitado Y aquí tenéis la pantalla De mi tablet Un poquito para allá Listo Bien Una cosa muy guay De esta tablet además Es que te trae Un donut Para poner El bolígrafo Y literalmente Puedes tener el bolígrafo Vertical ¿Y por qué vertical? Diréis Porque se ocupa menos espacio En el escritorio Igualmente también lo puedes poner horizontal Si te da la gana ¿Vale? Están las dos formas disponibles Pero si Esto no es una estación de carga Ni es nada ¿Vale? Porque el bolígrafo Como os he dicho No tiene batería en absoluto Es muy guay sinceramente Y además El regalo te viene En distintas puntas Porque en algún momento Se puede desgastar la punta Y quieres cambiarla Después de dibujar mucho Claro Yo he estado dibujando Un ratito Y la verdad es que No noto ningún tipo De desgaste en absoluto Así que es por si Estás muchas muchas horas dibujando Y además de eso Te viene este guante Este guante Es para dibujar con esto ¿Y por qué hacen esto? Bien Es muy sencillo Hay gente que le sudan las manos Y entonces Le es más cómodo dibujar así Entonces los dos dedos Que estos dedos Pueden tocar la tablet Pues sencillamente Puedes dibujar así De esta manera Puedes dibujar de esta manera Mientras usas el guante Que te va deslizando Por la pantalla Igualmente se puede usar Sin el guante Sin ningún tipo de problemas Pero el guante Te hace sentir Como que lo estás haciendo Guay Eres un proazo Vamos a hacer una nueva Como veis Si yo pongo el lápiz Por encima Pero no alcanzo a tocar Si os fijáis El cursor igualmente Se mueve conmigo Y aquí es donde viene Una parte graciosa de esto Si tú aprietas más O aprietas menos La línea se ve más fina ¿Veis? Aquí la línea que fina está O se ve más gorda Según aprietes tú Podemos hacer que se ve más fina O más gorda Según aprietes Lo cual te permite Hacer cosas muy guays Como por ejemplo Escribir en letras orientales Y que realmente parezca Que estás haciendo algo Que tenga algún tipo de sentido No sé ni lo que estoy haciendo aquí ¿Vale? Pero lo veis ¿No? Lo más guay es dibujar rápido Que no estás dibujando lento Porque si dibujas muy lento Pues en fin Es más complicado Tiene un montón de opciones diferentes Para estabilizar Las cuales yo personalmente No me he mirado Pero sí No me voy a molestar ahora mismo En hacer un dibujo completo Porque sería ahora mismo Un poco loco por mi parte Intentar hacer un dibujo Completo de cero La verdad Me parecería un poquito Complicado ahora Ponerme a intentar elaborar Un dibujo lo más Decente posible Entonces no lo voy a hacer Pero sí que me gustaría Daros un par de consejos Para todas las personas Que os gustaría aprender a dibujar Y pues de alguna forma Nunca os habéis atrevido O sentís que tal vez El tema de dibujar Pues no es lo vuestro Porque nunca habéis sido capaces De dibujar nada decentemente O lo que sea No importa lo que penséis Que a lo mejor sentís Que de alguna manera No tenéis arte O que no habéis nacido con ello O lo que sea Da totalmente igual De verdad Os lo digo Es totalmente irrelevante Que penséis Que no tenéis ningún tipo de arte Que no habéis nacido con ello Porque nadie nace aprendido En absoluto ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante Que todo el mundo debería tener en cuenta Nadie nace aprendido Nunca Las personas que saben dibujar También a día de hoy Son personas que saben dibujar Precisamente Porque se han dedicado Durante un montón de años A dibujar ¿Y cómo aprendes a dibujar? Pues tan simple Como haciéndolo Para aprender a dibujar Lo único que tienes que hacer Es literalmente Ponerte a ello De verdad os lo digo No es en absoluto Algo complicado Ni mucho menos Lo único que tienes que hacer Para aprender a dibujar Es sencillamente Ponerte a dibujar Conozco a demasiada gente Que se dedica A literalmente decir Ay es que claro Porque dentro de tu familia Ya hay un montón de gente Que sabe dibujar Y no sé qué Es todo totalmente falso De verdad os lo digo Uno no nace aprendido Nunca naces aprendido Y puede que todos tus primeros dibujos Resulten siendo una auténtica basura Y no hagas nada decente nunca O al menos al principio Pero después con el tiempo Te terminarás dando cuenta De que poco a poco Vas a cada vez dibujar Mejor y mejor y mejor Y os digo una cosa La gente que intenta Empezar a dibujar cosas Totalmente originales De cero Están totalmente equivocados Como se aprende a dibujar Es primero copiando Otras personas Copiando dibujos Copiando animes Copiando cualquier cosa Y poco a poco Primero copiando las cosas Que hacen otras personas Es como lentamente Aprendes a dibujar tú Y es que me parece Un error muy común Demasiado común Por parte de demasiada gente Que se piensan Que dibujar Es el equivalente A sí o sí Tener que hacer cosas originales Y no lo es en absoluto Como uno aprende a dibujar realmente Es copiando otros artistas Que lo hacen mejor que tú Y después de copiar Varias veces Así es como finalmente Consigues En algún momento Conseguir O bien tu estilo O bien aprender poco a poco A dibujar correctamente Por eso os digo De verdad No os frustréis Pensando Que tenéis que aprender A dibujar perfectamente Desde el primer momento O que siquiera hay normas En absoluto Porque de verdad os digo No las hay En el arte No hay ningún tipo de normas Para absolutamente nada Lo que para ti Te puede parecer algo Que es asquerosamente feo Para otra persona Puede ser algo Que es absolutamente precioso Y como os he dicho No hay normas Para absolutamente nada Porque en temas de arte Sencillamente No existen las normas Cada uno puede hacer Una cosa totalmente diferente Que le plazca Y nunca 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 Vas a estar equivocado Porque el arte Es completamente subjetiva Nunca jamás Será el arte Algo absoluto Así que si quieres Aprender a dibujar Lo único que tienes que hacer Es literalmente Ponerte a dibujar Y eso es todo No necesitas más No hace falta Que tengas cursos No hace falta Siquiera que tengas Una tablet con pantalla Como tengo yo ahora mismo Puedes hacer cualquier tipo de obra En un momento Y no necesitas Absolutamente Nada para ello Ponte a dibujar Si no tienes tablet Hazlo con el ratón No pasa nada Yo ahora mismo Estoy haciendo Con la tablet Pero tú puedes hacer Perfectamente esto O cosas mucho mejores De las que acabo de hacer yo Porque esto que acabo de hacer yo Es una absoluta tontería Pero puedes hacer cosas Mucho mejores En muy poquito tiempo Y no necesitas Absolutamente nada para ello Solo practicar Y ponerle ganas Eso es todo No necesitas nada más De verdad os lo digo De todas formas Si quieres una tablet con pantalla Puedes sencillamente Probar esta Yo la he probado Me gusta un montón Sinceramente Lleva mucho tiempo Con ganas de tener Una tablet con pantalla Y creo que voy a Hacer algunos más dibujos Esto lo he hecho En nada En el tiempo que estaba hablando Literalmente es lo que Tardaba en hacerlo ¿Me habéis visto? Como he estado haciéndolo Mientras tanto De hecho esta patata Extraña con ojeras Es lo que quería hacer Sinceramente ¿Una naranja? ¿Desde cuándo las naranjas Tienen esta forma? ¿Desde cuándo las patatas Tienen una hoja? ¿Les sale? Busca patata germinada ¿Les sale una naranja? Busca patata germinada ¿Qué era que es objetivo? Para mí es una naranja Busca patata germinada Además os digo Ni siquiera necesitáis software Yo estoy usando ahora mismo Una página web Para hacer esto Esto que veis aquí Es nada más que una página web Se está dibujando desde el mismo Chrome Así que de verdad os digo No necesitáis absolutamente Nada más Que vuestra imaginación Y si queréis aprender a dibujar Es tan simple Como ponerse Si hoy te pones Y haces un dibujo al día Que podrías hacer mucho más De un dibujo al día Dentro de un año Habrás hecho 365 dibujos Y tu arte Habrá mejorado 365 veces Así que quieres aprender a dibujar Ponte a dibujar Es lo único que necesitas No hace falta ni cursos Ni nada De nada Solo ponte a dibujar Hazlo Y punto Ya está Te pones Lo haces Y listo No te hace falta Nada más Solo ponerte Y hacerlo Y ya está Eso es todo Nada más De verdad os lo digo No necesitáis nada más Para aprender a dibujar Y sabéis que Esto se aplica Para absolutamente Todas las cosas En la vida Todo lo que tú quieras hacer Puedes hacerlo Si sencillamente Te pones a hacerlo De verdad os lo digo Muy en serio Os lo estoy diciendo Lo único que necesitáis Para aprender a hacer Lo que sea Es poneros a hacerlo De verdad Y con este súper consejo Me despido por el día de hoy Espero que os haya gustado mucho Esta nueva promoción De Aliexpress Espero de verdad Muy prontito Volveros a traer promociones Tan chulas como esta Con además mensajes Tan buenos como este No olvidéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Si os gustó Y recordad que tenéis Todos los productos Y descuentos En la descripción Me encanta traeros estas promociones Porque es absolutamente Maravilloso para mí Poder traer promociones De cosas que tienen sentido Que os puede beneficiar a vosotros Que son productos súper buenos Con descuentos además Y que además son cosas Que yo personalmente Puedo decir Que me encanta No olvidéis visitar La plataforma de Aliexpress Y darle las gracias Aliexpress En sus redes sociales Por contar conmigo Y espero sinceramente Que cuenten conmigo pronto Una vez más Ha sido para mí un placer Volver a repetir una promoción Con ellos otra vez Y además tan pronto Y espero que para vosotros también Sin más Os mando un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana ¡Alometo 16!